La vida de la vida La vida se me quiebra en mil pedazos Cuando tus recuerdos me atormentan la razón Quisiera yo inventarme una mentira Que lo que nos tuvimos no fue amor Que fue una mala broma del destino Y que entregarme cuerpo y alma fue un error Ay, gaviota, tú sigues creyendo Que el amor regresará tu corazón Que sus brazos no se volvieron cadenas Y que es tan solo un espejismo su traición Ay, gaviota, de una vez por todas Aprende que en las costas del amor Lo que un día se tiene otro se pierde Y los recuerdos se convierten en prisión Ay, gaviota Ay, gaviota Quisiera yo quedarme así dormida Perderme entre la noche y no saber Que existes y que estás tal vez con otra Que no te quiere ni de lejos como yo Ay gaviota, tú sigues creyendo Que el amor regresará a tu corazón Que sus besos no se volvieron espina Y que es tan solo un espejismo su traición Ay gaviota, que una vez por todas Aprende que en las cosas del amor Cuando pierdes otro gana y arrebata Sin importarle ni siquiera tu dolor Ay gaviota, ay Ay gaviota, uh No, 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 no Gracias.